Más de 10.000 estudiantes gallegos afrontan desde hoy hasta el próximo viernes la temida selectividad. La jornada comenzó con los exámenes de lengua castellana y literatura con la generación del 98 y el teatro de posguerra como opciones a elegir. Después los alumnos se repartieron entre historia y filosofía. Los primeros tuvieron que elegir entre constituciones españolas y final del franquismo y transición. Kant y Platón fueron los filósofos que cayeron este año. La jornada terminó con las pruebas de lengua gálega y lengua extranjera. Nervios, amuletos, falta de sueño, repasos de última hora y finalmente un balance positivo entre los alumnos. Lengua ha sido bastante fácil, me lo esperaba un poco más difícil. El segundo de historia más o menos bien. En historia no esperaba que entrase eso y lo tenía un poco chungo los dos, entonces bueno. Bastante fáciles la verdad. Muy bien, el de castellano no era nada complicado comparado con los que hicimos durante el curso. Es más fáciles de lo que esperaba. Todos repasando antes del examen, para mí es malísimo. Se desmayó un chico, por la presión y tal, supongo. No he podido dormir, pero bueno, la verdad es que hoy ya estoy más relajada. Yo duermo bien siempre. Ayer casi no repasé, de hecho me fui a correr a última hora para desestresarme. Ayer casi no conseguí dormir. Dormir fue algo más complicado. Siempre tengo una piedrecita que me dio mi madre, que me da un poco de suerte. Un elefante de la suerte. Me lo dio mi padre una vez, entonces, es de los negros. Estampas de Jesús y de santos y así que a mí siempre me ayudan. Solo hay que saber las cosas, no hay nada especial. Hoy arranca la selectividad para miles de estudiantes gallegos. Esa serie de exámenes a los que todos temen porque determinarán a qué carreras pueden optar. Se encontrarán preguntas fáciles, preguntas de estudiar, preguntas complejas y algunas casi imposibles, como una de este año en Cataluña, que es una catáfora. ¿Y a usted le suena? No tengo ni idea, es una catáfora. Salimos a la calle para ver quiénes aprobarían la selectividad. ¿Cuándo se produjo el atentado en el que murió el general Prim? El 1870, el 30 de diciembre. Este cuadro, ¿de Sorolla, de Kandinsky o de Munch? ¿De quién crees que es? De Sorolla no me parece. ¿De Munch? Kandinsky, puede ser. O Kandinsky o Munch, quizá Kandinsky. En España, donde la pereza es más que un vicio, una religión. Se comprenden difícilmente esas monumentales obras de los químicos naturalistas y médicos alemanes, en las cuales... Solo el tiempo necesario para la ejecución de los dibujos y consulta... ...bibliográfica, parecen deber contarse por lustros. De Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal. ¿Con qué hecho histórico relacionas esta foto? A la tercera. A Procrimación de la Segunda República. Pues la tercera. ¿Cuál crees que es la opción correcta de esas tres que hay ahí? No. Tarragona, no. Baleares tampoco, Madrid tampoco. Lleida tampoco. La primera sería para mí. ¿El pH resultante será ácido, básico o neutro? Ácido. ¿Te has acertado? Claro.